Un reto llamado Tortilla Challenge se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok pues ha logrado hacerse con poco más de 102 millones de visualizaciones. El reto consiste en formar grupos de dos o más personas que permanezcan de pie o sentadas formando un círculo y con una tortilla en sus manos, los cuales deberán abofetear a los demás con las tortillas. Asimismo, los jugadores deben mantenerse serios cuando alguno de los miembros abofetea a otro, pues si los participantes se ríen o gritan al recibir el golpe, quedan eliminados. Este desafío ha cautivado a chicos y grandes convirtiéndose en una de las dinámicas más replicadas en redes y lo mejor de todo es que a diferencia de otros retos virales de TikTok, este no representa una amenaza para los jugadores.